Se llama, oye, cantinero ¿Cómo están? ¿Ya están preguntando que cómo están? Oye, cantinero Sírveme otra copa, por favor Quiero estar borracho Yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho Quiero tomar mucho para olvidar No importa el dinero Aquí traigo para pagar Oye, cantinero Dame lo que quiero chupar Ya tengo derecho Ya soy mayor de edad ¡Gracias por ver el video! 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 V배itar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es la mujer que quiero Con otro se fue a castar Óigame señor Que a usted nada le puedo servir Este manicomio No tiene servicio de mar Y no soy cantinero Soy el loquero de esta escrita Y no soy el loquero de esta escrita Y no soy el loquero de esta escrita ¡Suscríbete al canal!